El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, inauguró en compañía de la jefa delegacional de Magdalena Contreras, Leticia Quesada, la planta de tratamiento de aguas residuales, Río Magdalena, que tiene capacidad para 50 litros por segundo. No hay otra planta en la ciudad que tenga esta característica. ¿A qué nos referimos? A que sea el desplazamiento en dos niveles. Si no se hubiera hecho así, el terreno debía haber sido mucho más grande. Segundo, que se trata de una de las plantas, digamos, del 10 por ciento de las plantas que hay en todo el país. Sólo el 10 por ciento de las plantas de tratamiento como la que aquí tenemos llega al nivel terciario. Y el beneficio se puede extender a más de 130 mil personas. Así que me parece que es un anuncio muy importante porque además muestra el camino, como se dijo aquí, una de las estrategias que debe usar la Ciudad de México, que es el aprovechamiento de agua a través de las plantas de tratamiento. Leticia Quesada destacó que dicha planta traerá grandes beneficios para la delegación, económicos y ecológicos, ya que se dejará de utilizar agua potable para el riego de áreas verdes y otros usos. Los beneficios que van a traer o que va a traer para la delegación Magdalena Contreras es reducir el gasto de consumo de agua potable en todas las necesidades que requiere y apoya la delegación a través de carros tipo pipa. Con esto, pues obviamente dejaremos de estar utilizando agua potable para el riego de nuestras áreas verdes de la delegación Magdalena Contreras y obviamente un ahorro económico impresionante. Y quiero agradecerle al jefe de gobierno el que haya impulsado este tipo de proyectos en esta delegación Magdalena Contreras. El agua es de todos y también de los contrerenses. Estamos tomando decisiones en beneficio de la gente, decisiones conjuntas en beneficio de la delegación Magdalena Contreras. Como siempre, jefe de gobierno, bienvenido a esta su delegación.